El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado que a partir del mes de septiembre la institución provincial va a poner en marcha un nuevo plan de impulso municipal a la inversión 2024 que será complementario a todos los que ya existen. Pues vamos a poner un plan adicional que va a ser un plan de impulso municipal a la inversión 2024 que pretende sobre todo ayudar a los ayuntamientos a llevar a cabo esas inversiones tan necesarias para seguir manteniendo de la mejor manera posible sus servicios. Este innovador plan será complementario a todos los que están en marcha actualmente, ha explicado Valverde, como es el caso del plan de obras municipal dotado con 9 millones de euros, el plan de renovación de redes de abastecimiento de agua potable de 2024 con 5 millones de euros u otros como los planes de empleo o la diputación en tu colegio que tiene como objetivo mejorar los servicios que prestan los consistorios en los centros educativos. ¡Gracias!